Bienvenidos a Robin Food, otra con a mano armada. Hoy la protagonista es Josefina. ¿Habéis visto qué guapa está? Josefina se agarría del casino de Le Saca, nada más y nada menos. Josefina, haces la mejor tortilla patata del mundo mundial. Eso ya te han dicho muchas veces, ¿no? Pues sí. Eso me dicen, no sé si es verdad o mentira, pero bueno. No, no, impresionante. Impresionante. Tortilla patata, churita, manitas en salsa verde, fritos. Sí, manitas en salsa verde, eco. Qué rico, ¿eh? Ahora empiezo. Después de Las Palomas, que ya esta semana... He sido campeona también en Ventas de Chalar, ¿Ah, sí? Sí. Campeona, tú lo que eres es campeona de la vida, que eres una grande. Fui campeona hace 15 días. Fíjate, casi nada. En un segundo arranca este programa, ¿eh? Con Josefina, Sagardía Auténtica, campeona del mundo. Aquí está, enchufarle que está guapísima. Le he dicho que me riña mucho y me vas a riñir mucho, ¿no, Josefina? Pues sí. No sé, esa lección no sé muy bien, pero bueno. Tú riñeme, ¿eh? Yo, si hace falta riño. Vale. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracona, mano armada, es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el grupo. Aquí comienza... Bienvenidos a Robin Food, Atracona, mano armada. Aquí estamos con Josefina Sagardía, auténtica, grande. Josefina, ¿qué tal estás? Bien, ¿no? Muy bien. ¿Qué, no? Estoy acompañada contigo muy bien. Sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, vienes desde Lesaca. Sí, señor. Estuviste allí desde bien joven, ya estabas en Lesaca, ¿no? Sí, pues con 23 años. ¿Estabas allí? Ah, estabas allí. No, yo no, tú. Yo. Con Miguel, ¿no? Sí. Allí, en Lesaca. Sí, en Lesaca. En el casino, cocinando como una auténtica campeona toda la vida en el fogón, ¿no? Sí, sí, toda la vida. No como ahora, pero bueno, sí. Con mucha intensidad, pegada a los fuegos y alegrando la existencia. Pegadita el fuego siempre. Y alegrando la existencia a todos tus clientes. Fíjate que ha pasado gente por el casino de Lesaca, ¿eh? Sí. Ya nos contarás luego, pero mucha gente, ¿no? Mucha, mucha, sí. Y todos comiendo tus especialidades, ¿no? Tus fritos, tus guisaos. Pues sí, y aparte de eso, pues le doy opción, si quiere ver a alguien, les hago entrar a la cocina y les enseño lo que hay para que puedan hacer en casa. Es que al casino de Lesaca hay que entrar por la cocina, ¿no? ¿Te gusta que entre la gente por la cocina? No, me gusta que entre por el comedor. Por la cocina me da un poco de miedo porque, ya sabes, que igual se puede resbalar o cualquier cosa y no. Pues yo siempre que entro por la cocina, o sea que... Bueno, sí, pero como tú eres de casa... Sí, ¿no? Sí. Josefina Sagardía, vamos a hacer una de tus grandes especialidades, ¿no? Ok, bueno, tienes muchas, ¿no? Igual ya estarás hartas en tanta tortilla. Lo que pasa es que yo no sé por qué la tortilla... Bueno, yo cuando gané el campeonato en el Cursal me dieron opción para poder... Campeonato de España, nada más y nada menos. Campeonato de España, entonces me dieron opción de poder hablar y a mí me daba mucha pena que la tortilla parece ser que era la comida de pobres y yo, sin embargo, siempre he pensado que ha habido mucha gente de esta vida que se ha ido sin haber comido un bistec de solomillo y una chuleta. Sí, ¿no? De eso puedo estar segura. Ahora no, pero años atrás sí. Sí, pero sin haber comido una tortilla creo que nadie. No se ha ido nadie, ¿no? Nadie. Los mayores, porque es un plato muy socorrido para la gente mayor. Los niños, ¿qué no se les da una tortilla francesa, eso? Una familia que viene a haber pasado la tarde por ahí, ¿qué cenamos? Una tortilla. Ya, y qué buena. Y yo pienso que a la tortilla se le debería hacer un monumento. ¿Sí, no? Sí. Sí. Estamos de acuerdo. Me encanta, que me encanta, que estoy de acuerdo contigo, sin ninguna duda. Sí. No puede faltar en la mesa la tortilla de patatas. No puede faltar, aparte de eso, lo que lleva, por ejemplo, los huevos, que también han sido de los tiempos allá, el que tenía huevos en casa, llevaba a la tienda y compraba café o compraba azúcar. Alparatas también, ¿no? O sea que no se le ha valorado, no se le ha valorado esa... Bueno, así que hoy le vamos a hacer un homenaje a la tortilla. Sí, hay que hacer un homenaje y hay que ponerlo muy alto, que la tortilla ha quitado mucho hambre en este mundo. Sí, señor, no hay más que decir. Josefina se agarría del casino, de la Esaca Auténtica, grande, que lleva un montón de años, cocinando unas tortillas y un montón de cosas más. Más fritadas, pollas, cholomas, un montón de cosas así. Sí, sí. Ahora que terminamos las palomas, como ya empieza la matanza, las manitas de cerdo. En salsa verde, ¿no? En salsa verde. Yo las pongo en salsa verde porque el tomate, como que aunque le pongas más zanahoria y lo que sea, la acidez del tomate le quita un poco el sabor, ese sabor especial que tiene cada cosa. En salsa verde se come poco, es verdad, las manitas de cerdo. Y que rica está. Sí, está riquísima. Entonces, luego de eso, empiezan ya los corderitos y ahí empezamos con las churibelchas. Qué bueno, las churibelchas. Qué rico. Que eso también se ha perdido. Cada churibel se come menos eso, ¿no? Sí, pero hay gente que todavía le gusta mucho, tiene mucho trabajo, pero bueno, eso se hace. Y luego ya no tenemos casi truchas de río, eso porque después ya solían ser, ya en marzo, ya las truchas de río y todo eso. Pero eso también yo no sé dónde van. Bueno, algo en labirán, ¿no? Sí, pero no, no, no es como antes. No hay pescadores de caña. Ya, ya. En fin, los tipos se han cambiado. Lo que no ha cambiado es la tortilla de patata, que nos sigue gustando a todos. No, 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 eso no. Venga, pues arrancamos. Y que no cambie. Eso, que no cambie. Arrancamos el programa con Josefina Sagardia, que está más guapa que nunca. Enchúfale, que le vea bien la gente. Defecto de nacimiento, ¿eh? Mi padre y mi madre trabajaron muy bien. Bueno, Josefina, ¿qué me cuentas? Arrancamos, ¿no? No es eso, que voy a ver. ¿Te ayudo con la cita o qué? No. Ni para Dios, ¿no? Bueno, has venido con una sartén que no funciona en el fuego de vitrocerámica. Eso hay que empezar diciendo. Es un fallo. Sí, ¿no? Tendremos que cambiar igual, ¿no? Ya, te voy a llevar a casa para que veas tú la cocina que tengo. Esta es tu sartén, que me has dicho que es una sartén que no toca ni Dios, ¿no? Nada, está prohibido. ¿Sí, no? Está prohibido. Esa sartén, en el momento que hago la tortilla, entra en un apartamento que tengo en la cocina. Y no la toca ni. Bueno, como yo vea... Espera, espera, vamos a saber cómo cortar la patata, ¿no? ¿Os has contado cómo cortar la patata? Cuéntanos. Venga, vamos a empezar a explicarnos a todo el mundo. Venga. Se corta. Mira. A ver. Tú me dices, ¿eh? Así, ¿no? Sí. Como a cachitos o bocados, ¿no? Sí. Esto será importantísimo, ¿no? Pues sí, porque la patata, si se corta gorda, no... No chuta, ¿no? No chuta. Vale. Y luego, importante, que antes me has echado bronca, porque has visto que la patata estaba a remojo. No metes nunca a remojo la patata, ¿no? Pierde almidón. Sí, ¿no? O sea, que es importante cortarlas a bocados. Porque para hacer, por ejemplo, unas verduras y eso no tiene importancia, pero para la tortilla y así, incluso las patatas fritas también quedan más secas. O sea, remojarlas nunca. Yo soy partidaria de no tener las patatas en agua. Vale. Porque pierden almidón. Luego, tengo entendido que usas patata de lesaca para hacer la tortilla, ¿eso es verdad? No. Es que yo le digo a mí, no, es que es de lesaca la patata y tal. No. Trae uno de lesaca, pero puede ser de Vitoria, de... Ya, de donde sea. No sé, sí. Casi siempre es Quebec. Pero también hay mucha diferencia entre patatas y patatas, digo yo, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Esto te bajo el fuego o qué? Yo voy a poner ya, a hacer. Le das una espumadera, por favor. Venga, va. ¿Esta te gusta? Sí. Bueno, primero entonces echas la patata. No, todo a la vez. ¿Ah, sí, todo a la vez? Después, ¿cómo vamos? Bien, bien. Tú, niño, me he tocado falta, ¿eh? No. ¿Bien? Bien. Vale. Claro, porque tú, creo que también en la vida que haces una tortilla patata es una vitroxenámica, ¿no? Siempre en gas, ¿no? Sí. Por eso, yo he estado diciendo qué cocina me voy a encontrar. Ya. Y no te gusta nada la cocina, ¿no? No, no, no conozco, que no es igual. Ya, ya. Esto, la cebolla. ¿Cómo te hemos cortado? ¿Bien o mal? No, te voy a decir. Explícanos, niña. Estas cosas son importantes que nos cuentes, José, Josefina. El corte de las verduras y su haber, a ver. Como los jamones de antes, a puño. Qué grande. ¿Ves? Qué grande. Cuadraditas, ¿eh? Yo callado. Esto, el pan es de ella. Como se ha cortado toda la vida, ¿no? Sin chorradas, ¿no, Josefina? Sí. ¿Y el pimiento verde, qué? ¿También así o...? Sí, así está bien el pimiento verde. ¿Cómo te lo hemos cortado así a cachitos? Sí, sí. Vale. Eso está bien. Pero las patatas, las hojas más pequeñas, ¿eh? Sí. Como la que hemos hecho aquí. Es así grande. O sea, que es así grande, ¿no? Bueno, es importante, entonces. Arrancamos bien, ¿no? Sí, ya está. Vale. De fuego también bien, ¿no? Muy bien. Vale. Ajo eso no le pones, es lo que veo. Nada. ¿Y sal tampoco? ¿La sal cuando le pones? Sí, la sal, luego, cuando ponga ya para hacer. Sí. Entonces le echo la patata, en vez del huevo, le echo la patata. Pero cuando ya se pone para hacer la tortilla. Bueno, ¿cuántos años en el casino, Josefina? ¿Cuántos años llevas ahí? Pues mira, yo los que han pasado, ya no los cuento. Procuro mirar a los que vienen. Pero ya con 23 que llegué. ¿Con 23 años llegaste ahí? Sí, y tengo 84. Joder, fíjate. Tú haz números, suma, resta. Joder, fíjate. Y en San Sebastián, empezaste en San Sebastián trabajando en casa. Con 17 años. Trabajando en casa con los señores, ¿no? Bueno, pues mira, yo todavía me pregunto y de verdad, no me vas a creer, pero no sé quién es el que me llevó. Estuve en la calle Guitaria. ¿Calle Guitaria? Sí, la calle Guitaria, número 2, duplicado, con el que fue el fundador de la Real Sociedad. No fastidies. Don Adolfo Seinza Alonso Gorostiza, un gran notario. Qué grande, ¿no? Y su hijo, un oculista, que en aquellos tiempos era particular, no era de los que... era de pago. ¿Ah, sí? Entonces yo le conocí allí a Patricia Echeverría, viva de los arcos. Bueno, eran gente que pagaba. Un viaje que creo que es el único que hizo el Sá de Persia con Soraya. ¿El Sá de Persia? Sí, estando en el María Cristina, que le entró un cuerpo extraño. Y a las 5 de la tarde tuvimos la oportunidad de tenerle a la consulta. No veas tú aquello lo que fue. Impresionante, ¿no? Y tú estabas allí. Yo estaba allí, pero para eso es que el oculista... Bueno, mejor dicho, no te he terminado. Que eran derecha e izquierda, el notario tenía a la derecha su despacho, su sala de espera y todo. Y en la otra izquierda tenía el oculista. Y allí estabas tú en la cocina, claro. A mí alguien me llevó. Había una chica que entraba a las 10 de la mañana y salía a las 1 de la tarde, y entraba a las 3 y salía a las 6, que era la que abría la puerta para los clientes. Pero a eso de las 7 de la tarde yo me encontraba sola con los dos, con el padre y el hijo, y pregunté, ¿y la señora cuándo llega? Y el notario me dice, ¿cómo que la señora cuándo llega? ¿La señora eres tú? Yo pasé dos días sin poder dormir. Ah, horrorizada, ¿no? Y yo digo, ¿y qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Bueno, el caso es que yo ya me amoldé, las cosas como prioridad. Y yo decía, bueno, aquí la consulta ya se abre para las 10 de la mañana, pues tienen que estar el despacho, el quirófano, todo preparado. Entonces empecé, mientras cenaban, pues eso, a adelantar un poco, limpiar el quirófano y así. Y un día me dijo el doctor, Josefina, veo que pones mucho interés por la casa y voy a adelantar media hora la consulta. Bueno, pues allí fui la reina y señora de aquella... ¿De aquel lugar? Ellos se marchaban a Inglaterra a las carreras del derbi, pasaban 15 o 20 días. Yo me quedaba en casa, bueno, me dedicaba a limpiar la casa para atender, porque solía haber llamadas y así. ¿Y entraste en la cocina en algún momento o sí? Pues allí empecé a hacer la tortilla. No fastidies, en aquella casa empecé a hacer la tortilla patata. Sí, 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 allí empecé a hacer la tortilla. Y la comían con gusto, la comían con gusto. Allí empecé a hacer la comida, claro. ¿Y qué hacías, qué hacías? ¿Tortilla, patata? Sí, y les gustaba mucho, por ejemplo, la sopa de ajo, que hacía una sopa de ajo con pescado. ¡Qué bueno! En una cazuela de barro, cocía el cogote de la merluza y eso, y se paraba, hacía con pan pistola la sopa de ajo. ¡Qué bueno! Y en vez de echarle agua, le echaba el agua del pescado. ¿La ramoja del pescado? Sí, y luego, en fin, el cogote, quitarle y echarle. Y metía al horno con un poquito de queso rallado, tostadita. ¡Qué bueno! Oye, aquella sopa, bueno, era un manjar. Y con esa experiencia, con 23 años, te plantaste con Miguel en Lesaca, ¿no? Pues, mira, yo a Miguel le dije en un momento dado que me iba a ir monja. ¡No fastidies! Sí, y yo creo que por lo que me machacó, y me machacó, y me machacó, y me extendieron una trampa. ¿Ah, sí? Sí. Me extendieron una trampa porque en aquel tiempo, para pasar a Francia, hacía falta, no sé, no había pasaporte, no sabía nada, y organizaron un viaje a Lourdes, su hermana y él, bueno, ante otros, con un autobús que había de Lesaca. ¿Y por qué no te vienes? ¿Y por qué no te vienes? Le dije, bueno, pues bien, voy a ir. Yo no había estado nunca en Lesaca, no sabía ni dónde vivían ni nada. Pero fui a la casa de unos amigos de ellos a dormir y eso. Y cuando volví de Lourdes, me dicen, mira, tengo que ir a Furanito de Tal, porque tengo que llevar estos papeles para el arbitrio o no sé qué, que entonces había que declarar. Y tú andabas allí. Y yo andaba allí. Pero, en un momento dado, me encuentro en un sitio que yo le había conocido a su hermana en el viaje. Le dije, uy, y me dice, no, tranquila, tranquila, que los padres están en la sista y no se le van a levantar. Ya. Aparecieron al segundo. ¿Ah, sí? Y me coge mi difunta suegra, me lleva, me enseña toda la casa, para arriba y para abajo, y se sientan a la noche y me ponen fecha de boda. Son fastidies. ¿Qué me estás contando? Pero qué cosa, ¿no? Si es como de novela de Agatha Christie, en serio. Yo fui a donde estaba durmiendo, las cuatro de la mañana, sentada en la cama, ¿Ah, sí? Pensando, ¿qué hago? Sin mi casa no saben ni que tengo novio. Fastidies. Pero qué cosas te han pasado, Josefina, ¿qué convienzos? Entonces digo, ¿qué hago? ¿Me echo para atrás? Ya. ¿O voy para adelante? Entonces, voy a casa, a mi casa, estaban dos de mis hermanos, y claro, ya les dije todo, y le dije, oye, ayudarme, porque le tengo que decir al padre, le tengo que decirle a ver cómo le digo y tal. Y ellos se reían y me decían, sí, sí, ya te ayudaremos. A la hora de cenar, tú sacas la conversación y ya te ayudaremos. Ya, ya, se rían y me dejan. Ya. Y de ahí para adelante, hasta ahora que tienes 84 años, toda una vida. Pues fíjate tú, una encerrona. Sí, ¿no? Pero para eso, yo en San Sebastián ya a mi difunto marido ya le había dicho, que no sé cómo, y le dije, no, es que me voy a ir monja. No me interesa esto y tal. No, 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 no estoy para, esto me desté, pero dale y dale. Y todos los días tenía una tarjeta en casa y regalos y bueno. Ya, eso sería que... Un machacón. Eso sería que aparte de ser una auténtica campeona, es que cocinabas bien, o sea, finas, ¿no? Un machacón, y aquí te espero. Bueno, me has reñido, pero he visto que veo que estás a gusto con el fuego, ¿eh? Te gusta el fuego, ¿eh? Sí, sí, voy a hacer aquí, ¿eh? Yo creo que voy a hacer aquí. Ah, has venido riñendo y has visto que las cosas modernas también funcionan, ¿eh? Se puede poner más fuerte, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, bueno, entonces. Bueno, va bien, ¿no? Pues ves, mira, ya están las patatas, las pochas ya. ¿Vas machacando las patatas? Sí, porque son grandes y así ya... Vale, ¿y cuál es el punto? Que veo que se van friendo un poquito. ¿Cómo te gusta a ti la patata pochada para la tortilla? Bueno, así. ¿Así? Sin más, sin más, ¿eh? Porque ya ves, mira, esta, por ejemplo, ya está ya un poco... ¿Asada? Seca. ¿No te gusta que se poche así demasiado? No, no. Tiene que quedar más cocida. Tiene que ser así, bien, pero que no esté ni demasiado seca y, claro, que no esté cruda. Ya, claro. Que no esté dura. Vale, y sin sal ni nada, sino frita de esa manera. Ahora vamos a cambiar a la sartén. Vale, ¿qué hacemos ahora? Bueno, a la otra sartén. ¿A la otra sartén? Y pasar para allá. Pero no vas a escurrir, ¿la dejas en el aceite? No, pero no voy a hacer aquí la tortilla. Sí, pero esto como la historia que es, que ya está, ¿no? Ahora ya aquí. Vale, espera, vamos a hacer una cosa, Josefina. Dime. ¿La escurrimos o qué? Sí. ¿Esperamos un poquito y la escurrimos? Sí, la escurrimos ya. Vale, la sacamos del aceite. Sí. Vale, y lo que hacemos es seguir con la elaboración de la tortilla, ¿no? No, ya está y va para hacer, ¿eh? Ya está preparada. Bueno, vamos a cortar, vamos a cortar. Vamos a escurrir la patata y en un segundo volvemos con Josefina Sagardía, auténtica campeona. Yo creo que me voy a ir del programa, le voy a dejar con ella. Sí. Volvemos en un segundo. Tú vete, me ha dicho. Me encanta. Graba, graba, vale. Tú vete, dice. Qué grande. Ha visto el invento que hemos montado, Josefina, para que puedas hacer la tortilla en tu sartén, ¿eh? Ya, ya. Ya veo, ya. Bien, ¿no? Muy bien. Bueno, mejor en el fuego de tu casa, me imagino. Bueno, has escurrido la patata, pero le has vuelto a añadir un poco de grasa, ¿no? Claro. Vale. Escurrido y luego ya se le pone la medida. ¿De sal? De sal. Eso que va a pellizcos, ¿cómo va la historia? Bueno. Tiene bastante fuerza, ¿no? Sí. ¿Te voy moviendo un poco? Sí, sí. Bueno, va bien, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bien. Sácame un poco. ¿De aceite? No, no, no. Ah, de fuego. Sí, sí, sí. Por favor. Sí. ¿Esta tortilla para cuántos es, Josefina? Para tres, más o menos. Tres personas. Sí. ¿Cuál es la más grande que has hecho? No, algo de tres y cuatro. ¿Tres y cuatro? Sí. ¿Y cuántos huevos le pones? Le pongo diez para tres, porque no me gusta el número nueve. ¿No te gusta el número nueve? No me gusta, me gustan los pares. Qué grande. Y pongo cuatro, o sea, pongo catorce para cuatro, porque tampoco me gusta el tercer. Qué grande, ¿no? Y luego batir, eso muchas veces te he oído decir que no hay que batir demasiado, ¿no? ¿Cómo va la historia? No hay que poner agua chirri, ¿eh? No, no. O sea, hay que batir, pero... Que quede como un poco baboso, ¿no? Sí. Gelatinoso, que quede... O sea, que no salas el huevo, salas la patata, ¿no? Si hablo mucho, me dices que me calle, ¿eh? No, 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 tú habla todo lo que quieres. Vale. Este es el poco fuerte, ¿no? Yo creo que sí. También te has traído tu bandeja, esta es tu bandeja, ¿no? Sí. Porque tú cojas la tortilla ovalada, ¿no? No cojas nunca redondas. Es a medida de la tortilla. A ver, espera, espera. Ahí. Además está muy alto para ti, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bien, bien, bien. Sí, 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 tranquilo. De los extremos hacia adentro, para que vaya cuajando. Qué buena pinta tiene, ¿no? Jugosita, jugosita. ¿Te ayudo o no? No. Qué cabrón el fuego este, ¿eh? Bueno, ahora lo degustan. Yo te ayudo lo que quieras, ¿eh? No. ¿Seguro? Listo, ¿no? Joder, qué grande, ¿no? Esta es tu tortilla de patata, ¿no? Esta es la tortilla. Esta es la de tres. ¿La de tres personas? La de tres personas. Una aquí encima. Joder, ¿cuántas de estas ahora has hecho de Josefina? Pues el año pasado, supuestamente raciones, 5.800 y pico. ¿Me estás diciendo en serio? 5.800 y pico. Bueno, este año todavía no ha terminado el año y están en un libro todo anotado, excepto que ahora vienen sin encargar, pero el año pasado salieron 5.800 y pico raciones. Joder, qué grande, ¿no? Y normalmente el centro de menú suele ser este, ¿no? La gente siempre encarga la tortilla por teléfono, ¿no? Sí, sí, hay que reservar, sí. Pero hay muchos días de 10, de 20, todos los días hay tortillas, todos los días. Y antes de esto, ¿no? La gente que suele meter fritos, pochas... Sí, una ensalada, fritos, el verano tenemos una especialidad de tomates que tenemos así como 18 clases que hacemos en casa y el tomate en ensalada es algo... Ensalada, fritos, tortilla. Sí, ¿no? Sí. ¡Oh, qué grande, qué grande! Y el patio, claro. ¡Oh, el patio impresionante también, eh! Vaya arboleda afuera, eh, con esos plátanos preciosos. Sí. Terraza que se monta en verano y se está muy a gusto allí, la verdad. Sí, sí. Y con el calor y eso, pues eso. Bueno, ¿podemos probar o cómo va? Sí, tú prueba, que yo no, yo no. ¿No? No, porque yo de tortilla ya... No fastidies. No, de verdad. Bueno, ya probaré un poquito, sí. ¿Estás un poco harta de tortilla patata? Sí. ¿Qué es lo que comes con gusto? Me han dicho que tienes, tus hijas me han dicho, bueno, en casa tus hijos me han dicho que tienes un paladar extraordinario, ¿eh? Sí, pero soy más bien de poco comer y los que trabajamos en la cocina, ya creo que con el aceite, con todo eso que estás tragando y eso... Se te quita la pelita igual, ¿no? Sí, sí. A mí no. Pero ya se te ha quitado, ¿eh? Ya se te ha quitado, ya se te ha quitado, ya estás con más esto. Bueno, habéis visto, lo voy a partir en dos, ¿vale? Para que la gente vea el corazón de la tortilla. ¿Ves? ¿Qué? Comedia hay, que es más sabroso que el de la punta. Fijaros, ¿eh? Bueno, ¿no? Alucinas en colores. Josefina se agarraría, auténtica campeona. Ha estado con nosotros haciendo tortilla de patata. La gente que no conozca el casino donde saca, que serán pocos, lo que tienen que hacer es ir, ¿no? Sí, sí, yo les enseño. Les paso la cocina y a alguno le doy la sartén para que dé la vuelta, pero luego digo, igual me cuesta más la salsa que los caracoles. Sí, ¿no? Me va a tirar al brazo o cualquier cosa, ¿no? Pero sí, le enseño a hacer y cómo tiene que hacer y todo eso. Bueno, y luego después tenemos hablado, pero que hay unos canutillos fritos. Sí, canutillos, sí, y este pastel de, bueno, hay varios postres que, eso los hace mi hijo. ¿Ah, sí? Sí, ¿quién y Manol? Manol. ¿Ah, sí, es el postre de Manol? Sí, sí, y le va muy bien. Le va muy bien. Ahora cuajada, con leche de oveja, que fue rico. Bueno, pues nos vamos, nos vemos. Despírate a la gente. Muy bien. Hasta la próxima, que os quiero ver en casa. Sí, ¿no? Llévales. Sí, y que entren por la cocina, que pregunten por Josefina. Sí, yo ya tengo ahí alguna tarjeta, ya les voy a dar. Sí, ¿no? Luego les anotamos unas tarjetas a todo Dios. Sí, sí. Hasta la victoria, venceremos. Gora, le saca, gora a Josefina y sobre todo viva tu tiempo. Y viva. Y que nos veamos, y que nos veamos. Agur. Es que ricasco. Agur. 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 Pero. Agur. Gracias por ver el video.